Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline, chicos, vamos a continuar con nuestro episodio de Hetrix, chicos, el año pasado les iba a decir nada que ver, el episodio pasado llegamos a esta zona interesantísima, la verdad, en serio, donde hay una cantidad de libreras que nos van a venir muy útiles, impresionantes, en serio, impresionantes, entonces, y hemos encontrado un par de esencias, estos son puros libros, me sirven muchísimo, ¿por qué? porque puedo con ellos encantar cosas, pero me los voy a robar todos, definitivamente, primero voy a encargarme de matar a estos monstruos que me molestan, y obviamente vamos a tratar primero de ver los cofres que tenemos, porque hay un montón de cofres que yo no sé qué podrán tener, o sea, voy a iluminar un poco los cuartos, probablemente cuando abramos un cofre algo va a pasar, probablemente, no sé, la verdad, a lo mejor puedo estar un poco mintiendo porque no lo sé, pero me parece que sí, es como muy irreal ver tantas libreras juntas, ¿saben la cantidad de libros que voy a sacar de aquí? o sea, voy a tener una colección eterna de libros, chicos, eterna, ya con esto tengo, ya no necesito azúcar prácticamente para esto, el mouse se me chisporroteó, pareciera, un segundo, bueno, no sé qué había pasado, la verdad, pero el mouse no quería funcionar, ¿por qué? no sé, entonces voy a abrir esto, y vamos a ver qué es lo que encontramos, la verdad que voy a tener que volver porque voy a dejar las cosas menos importantes, no sé por qué el mouse me pareciera que no funciona bien, yo no me acuerdo si es que estos se acumulan o no, la verdad, pero espérense, voy a seguir recogiendo todo esto, voy a tener que volver, o sea, no voy a poder dejar ningún libro acá, tampoco me acuerdo cómo hacer las libreras, pero las vamos a hacer, y también hay que ver cómo hacer la mesa de encantamiento que tampoco me acuerdo, la verdad, creo que están por acá, necesitamos un libro y obsidian, que es fácil, porque tendríamos que cavar y encontrar lava nada más, y podríamos hacer una pica de diamante, ¿no? y las librerías, no me acuerdo cómo se hacen las librerías, a ver, con L, deberían estar acá, o sea, no deberían, acá está, no sé qué le pasa a mi mouse, la verdad que no quiere funcionar, no sé qué le puede estar pasando, ok, veamos, ok, o sea, madera y libros, qué es lo que tenemos, que es lo que tenemos, pero fíjense que ya estamos llenos, o sea, ya prácticamente, ok, wow, no sé qué le pasa a mi mouse, voy a, a ver, un ratito, bueno, pareciera que ya se arregló, la verdad que por lo menos me impresiona bastante la cantidad de cosas que hay, voy a dejar algunas cosas que a mí no me interesan, la verdad, o que tienen menos importancia, pareciera que esto no es lo mismo, entonces voy a dejar eso ahí, voy a llevarme, voy a, voy a dejar ese cofre ahí, voy a dejar ese cofre, entonces, bueno, chicos, voy a volver, ¿saben qué? tengo que volver de nuevo porque no me cabe todo, voy a intentar llevarme más libros acá, es lo primero que voy a hacer, la verdad que la cantidad de libros que hay es demasiado grande, o sea, esto ya prácticamente, no va a ser necesario hacer, o sea, no va a ser necesario, hacer ningún tipo de libro porque ya con esto tenemos suficiente, o sea, es demasiado, es raro porque si, si yo le pego con esta, ah, no, no, tampoco, yo le decía, le decía decir que si le pegaba con la otra, le pegaba más daño, pero no, no, estoy equivocado, entonces siguen saliendo estos tipos, no sé por qué, pero bueno, y esto ya, eso era todo, o sea, el boss era ese, y ojo, yo igual no he revisado, no he revisado que hay acá, sapo, le pegue 10, ok, podría ver que hay por acá, tal vez, estos no me gustan, ok, ahí está el mago, chicos, queremos matarlo, ojo, ojo, queremos matarlo, no lo llegamos a matar, diamantes, diamantes, y nos votó otra cosa, incluso, eso es probablemente, la pick stone, eso no me sirve de nada, voy a dejar eso ahí, con razón me parecía tan extraño que no estuviera el mago, la verdad, no, era como que un poquito raro, pensé que se había ido, no sé, voy a tener que volver, tengo que volver, así que voy a matar todo esto, y voy a volver, y ya quisiéramos encontrar un poco de lava, la verdad, porque tenemos, tenemos que encontrarla ya, es un poco ya útil, demasiado, la verdad, así que nada, me voy a ir, y voy a esconder todo, o sea, voy a guardar todo esto, otra cosa que probablemente me gustaría hacer, es hacer un piso normal, traer un poco de material, unos 10 bloques, o 20 bloques, y ponerlos para ya no tener que caminar, probablemente esta sea, no sea la última vez que vengamos acá, porque hay muchísimos libros, y esos libros nos van a servir muchísimo para los encantamientos, así que, no va a ser la primera y última vez que venimos, y también quisiéramos ver el yunque de reparaciones, que tampoco es que me acuerde cómo hacerlo, a lo mejor es ese, bloques de iron, Son bloques de hierro nada más. Tampoco es que sea muy difícil. Entonces para hacer nuestra primera exploración la verdad que nos fue muy bien. Nos quedamos sin espacio, es lo único, pero por el resto de cosas diría que no fue muy bien. No sé, mi mouse como que por vez falla y eso que tengo un buen mouse, es raro. Pero bueno, veamos. Aquí probablemente me gustaría plantar algo más de papa, no? Esa papa no te deja plantar. Esa papa sí. Entonces veamos. Yo no entiendo por qué cambió de color esto, la verdad. Fíjense que cambió de color. O sea, ¿por qué? No lo sé. Les voy a, como que brillan ahora las cosas importantes. Probablemente meta eso ahí. Se lo va a ayudar conmigo. Cambiaron de color y eso es algo que me, me, como que en cierto modo digo que onda, no? Es como un poco raro, la verdad. Las cosas son esencias y que nunca las he visto. Entonces esos libios también los voy a meter ahí. Y acá, bueno, meteremos el resto de cosas que son importantes de ese tipo. Eso por ahí. Entonces, diría yo. Tenemos espada. Tenemos papas también que no están cocidas, pero están. Y tenemos eso, ¿no? Entonces voy a llevarme lo que quería llevarme. No sé si alcance, como les digo, a terminar de ir hasta allá y volver y todo. La verdad que ya con las librerías. Sigo diciendo, es muy, muy útil. O sea, muy, muy útil. Casi me mataron. Me mataron. Me mataron, me mataron. Bueno, me mataron en mi casa. Lo importante es que no se rompió en la muralla. Me explotó en la cara. Y queríamos volver definitivamente a ver qué más había, ¿no? Porque dejamos cofres sin abrir y todo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tengo tan mala suerte yo. Me matan. Al lado de mi casa. O no sé si es mala suerte. La verdad que morir cerca de mi casa igual es bueno. No es tan mala. Ahí hay carbón, hay hierro. Fíjense. Y ahí hay otro portal. Y hay más mineral. Qué raro. Entonces, hay un montón de mineral a la vista. O sea, cuando uno viaja hacia acá, se encuentra con ese tipo de mineral, ¿no? Pero no queremos que exploten nuestra muralla, obviamente. No lo queremos. Y hay mucha agua de por medio, que es algo que no me gusta, la verdad. En serio. Y Zen está acá. Zen sale de aquí. No sé si alcancemos, la verdad, a ir nuevamente en este episodio a revisar lo que nos falta revisar. No lo sé, la verdad. Eso es. Creo que no, probablemente. Probablemente no creo que lleguemos ahí. O sea, que. Voy a recoger todo lo que tengo que recoger. Y voy a ponerme lo que está gastado. Para gastar eso, simple y llanamente. Siempre es bueno ir con esto, la verdad que. Por lo menos. Por lo menos acá voy a recubrir, o sea, no voy a dejar ir el espacio, la verdad. Probablemente ni siquiera termine de recubrir, porque generalmente cuando explota esto, se pierden bloques. Pero bueno. Voy a dejarlo así. No más que eso. Entonces, no sé si estoy ocupando demasiado espacio con esto, la verdad. Eso no me interesa, eso no me interesa, probablemente. Son cosas que la verdad me están ocupando bastante espacio. Y, ah, miren, puedo guardarlo, ah, no, no, no puedo guardarlo. Bueno, no importa, voy a llevar eso y voy a, tengo que utilizar estos bloques de todas maneras. Así que nada chicos, ya me voy a ir despediendo, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y, ah, puedo correr, no sabía, no tenía idea. Bueno, los veo en un próximo episodio de Getrix. Ya saben chicos, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Si realmente les gusta el canal, ya saben que pueden compartirlo y sería realmente increíble que lo compartan. Obviamente, compartanlo con gente que tenga su mismo gusto y que les guste el contenido que yo hago. Obviamente, porque si no, no sirve de nada, la verdad. Tener gente que no le gusta lo que hago, no, ¿para qué? No vale la pena. No vale la pena chicos, no vale la pena. Entonces, probablemente no llegue a hacer todo, pero no importa. Ya sabemos que podemos correr un poco más rápido. Así que eso chicos, ya los veo pronto, cuídense.